¿Les gustaría ir a una clase magistral por gente que trabaja en el CERN? ¿Les gustaría a ustedes manejar datos del CERN? ¿Podrían incluso tal vez descubrir algo? Pues les tengo una espectacular noticia. Pueden hacerlo, hay 18 cubos para 18 profesores de Chile con dos alumnos que les interesa la física, pero les interesa de verdad. Van a ver distintas actividades, vamos a tener presentaciones del modelo estándar en general, presentaciones prácticas. Vamos a ver rayos cósmicos, eso es súper bueno. O sea, vamos a ver la silueta que va dejando el de abecero. Y uno los puede ver decaer, uno puede ver las trayectores que toman, como donde la física del colegio todavía funciona incluso el físico particular. ¿Cómo participar? Es muy simple. Tienen que grabar un video como grupo contando por qué les gusta la física y por qué les gustaría venir. Deben subirlo a Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag LHC Masterclass UC 2019 en forma pública para que lo podamos ver. Las respuestas más innovadoras se ganan un cubo. 18 cubos para 18 profesores de Chile más dos alumnos con cada profesor. Tienen plazo hasta el 20 de abril y la Masterclass será el 2 y 3 de mayo aquí en la Facultad de Física de la UC. Hablen con los profesores en su colegio, con toda la gente que sea necesario y vengan porque lo vamos a pasar bacán y vamos a aprender alto. Eso es todo. Nos vemos pronto aquí en Charlie Labs. ¡Chau!